El coordinador de los servidores de la nación en el municipio Alejandro Mercado Zamora pidió a los adultos mayores estar al pendiente de contestar las llamadas telefónicas debido a que ya se está integrando el padrón para que el gobierno federal inicie con el periodo o el proceso de vacunación para las personas adultos mayores, toda vez que éste inició con la vacunación del personal médico. En ese sentido explicó que en este momento ya iniciaron con las llamadas telefónicas en base a un padrón que el gobierno federal les otorgó y a partir de ahí pidiendo a las personas que contesten sus teléfonos porque la pregunta que se les hace, primero corroborar la identidad y posteriormente preguntar si desean que se les aplique la vacuna. Estamos trabajando ahorita los servidores de la nación en el operativo de llamadas, como lo acabas de decir a los adultos mayores que son digamos en la prioridad para este gobierno en este país. Entonces ya digamos que es la segunda etapa, en la primera etapa ya se están aplicando las vacunas al personal de primera línea. ¿Quiénes son los de primera línea? Pues los doctores, enfermeras, todo el personal que está en los hospitales atendiendo directamente a personas que desafortunadamente pues ya adquirieron el contagio del coronavirus. Ellos están siendo vacunados en este momento. La segunda etapa digamos la prioridad son los adultos mayores, personas de 60 años en adelante, no necesariamente los que reciben la pensión o algo así, sino personas de 60 años en adelante. Entonces estamos nosotros en el operativo realizando llamadas. Más o menos en el país es un padrón como de 8 millones, de casi 8 millones de personas a las que les tenemos que hablar, pues para explicarles de qué se trata el programa y para preguntarles si les gustaría recibir la vacuna o no, porque tampoco es por la fuerza como se ha manejado en algunas ocasiones. Tampoco es de que si no se vacunan, se les quita la pensión, como de repente suena por ahí y a veces las personas se asustan. No, simplemente nosotros les llamamos para explicarles de qué trata el programa, de qué trata la vacuna, cuál es el motivo de la llamada y pues preguntarles si les gustaría recibir la vacuna. Entonces de ese padrón de casi 8 millones de adultos, pues de acuerdo a las personas que nos digan que sí les gustaría que se acepten ser vacunados, pues en ese sentido se envían las vacunas al estado de Guerrero y posteriormente pues se inicia ya el operativo en sí de vacunación. Exactamente, de acuerdo a las personas que hayan aceptado recibir la vacuna. El operativo de vacunación en Guerrero empieza el 30 de marzo. Antes de que inicie el operativo, a las personas que en el transcurso de esa fecha nos digan que sí la aceptan, posteriormente se les realizará otra llamada para decirle en dónde, en qué lugar, a qué hora podrá ella o él asistir a recibir la vacuna. Nos toca hacer llamadas en todo el estado. A nosotros nos aparece en el sistema un padrón, digamos, de 50 adultos mayores de todos los municipios del estado. Eso ha generado también mucha desconfianza entre los adultos mayores y sus familiares, porque de repente alguien de Tecpan recibe una llamada de un teléfono con la desconocida, le pueden estar hablando de Chilpancingo, de Iguala, Taxco, no sé, de cualquier municipio del estado. Y pues en estos tiempos la verdad es que uno ya anda muy desconfiado. Todos estamos un poco desconfiados. Piensan que es fraude, algún tipo de extorsión o cosas así. Entonces, a muchos compañeros servidores nos ha tocado que de repente nos cuelgan las llamadas o no nos contestan. Entonces, nosotros le pedimos, por favor, que contesten las llamadas, que atiendan a los compañeros que les están llamando. Obviamente, las personas, los adultos mayores o los familiares están en todo su derecho de pedir la información precisa. O sea, quién eres, cómo te llamas, de dónde llamas, de parte de quién. Todos los datos que uno pueda solicitarle a quien nos llama para corroborar que la información sea fidedigna. Y una vez que se compruebe que la información es real, pues atenderlos. Y pues nosotros, como te decía, no es a fuerza que se tengan que vacunar todos por la fuerza como se maneja de repente. Aquí es decisión de cada quien, pero por supuesto la recomendación que nosotros le hacemos es que si se les está ofreciendo la oportunidad de recibir la vacuna, pues que la reciban. Es una forma de proteger la salud de nuestros abuelitos, nuestros adultos mayores. Pues mira, lo cierto es que es una gran cantidad de personas a las que tenemos que llamarles. En la oficina hay un solo teléfono, no nos daríamos abasto. Estamos hablando de los números celulares personales de cada compañero. Mercado Zamora señaló que hasta el momento la gran mayoría de las personas que ha sido cuestionada han aceptado que se les aplique la vacuna. Un menor porcentaje señala que no desean que se les aplique. Sin embargo, es respetable la decisión de cada persona. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.